Tiene el rayo Elvis, ¿eh? Hola, buenas noches. Hola, soy Mateo Chobolín. ¿Sí? And I take Diabolo and I am 19 years old. Cuando quieras. Hacemos una apuesta de cuántos segundos va a tardar en pulsar. Hacemos una apuesta de cuántos segundos va a tardar en pulsar. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué pone.. ¡Máno! ¡No! ¡No! ¡Now vamos a laوس�! ¡Cíprosado, fearless! ¡No! ¡Cuidado,iero! ¡Porque vestido master of allan ну n' ¡Ci-, ¡Oh! no Hey göra, Je antic cyber, ¡Círense de nervoso! ¡Qué grande! ¡El Elvis del Diabolo! ¡Qué grande! Gracias, gracias. Mateo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! O sea, me parece la mejor actuación con Diabolo que hemos tenido en Got Talent. Gracias. Y te digo una cosa, incluso sin Diabolo. Ya no es solamente que domines el Diabolo a la perfección, es que bailas con él. O sea, para mí, tú serías un botón de oro, de verdad. Lo tengo clarísimo, clarísimo. El público está a muerte, ¿eh? El público está a muerte. ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico! Brutal. Brutal. A ver, Mateo, te voy a confesar lo que ha pasado aquí. Porque hemos visto, igual, 200 números de diábolo... Muchos. ...en estos años. Muchos. Y claro, yo creía que había visto un número de diábolo hasta que has llegado tú. Por eso, por eso, invito también a Santi a que dé el pase de oro conmigo. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No primero! Eh, ostras, ahora me ponéis en un compromiso, yo... Santi, lo he dicho yo primero, eh. ¿Tú también? Un momento. Espérate, espérate. Un momento, un momento. Que tenemos uno, los cuatro con Santi. Es verdad, es verdad. Yo voy a ir poniendo la mano, yo por la mano. ¡Vamos, Santi! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Maravilla, maravilla! ¡Mateo es el pase de oro conjunto de Durne y mío! ¡Bravo! 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 ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.